Hoy, en las regiones más apartadas de Oaxaca, trabajamos por el bienestar de la gente. Con el esfuerzo de todos, instalamos más de 2.300 cocinas comunitarias. 151.000 niños mejoran su nutrición, evitan enfermedades y elevan su aprovechamiento escolar. 67.000 mujeres fortalecen sus lazos y juntas aprenden cómo alimentarse mejor. En este 2013, juntos, haremos más. Gobierno del Estado de Oaxaca. Generando bienestar. Gracias.